Y muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy el ChoyGX En este video vamos a hacer un pequeño juego de terror que según es real No sé la verdad si sea real esto, ya lo hizo, me llaman Fagedy Y según le funcionó, porque no sé cómo le hizo para que funcionara A lo mejor fue trucado, no sé, yo voy a saber la verdad Este, hay una página que les voy a mostrar aquí en pantalla Ok, se llama Hiyokutsushin.de, algo así, está muy raro la página Bueno, si esa página la pongo en cualquier navegador Voy a saber, o sea, es que no sé cómo explicarlo Si yo pongo esa página en cualquier navegador a las meras 12 de la noche Se va a abrir esa página y no sé, se me hace muy aterrador eso Se me hace muy raro Y son las 11.42 de la noche Vamos, mira, para que vean, vamos a intentar poner el enlace en cualquier página Ok Y como ven, no funciona Dice not found Y pues ya mero falta, o sea, falta como 12 minutos Este, creo que sí, la verdad no sé muy bien Este, estamos esperando que sea la hora para que funcione la página Ok Este, según, bueno, no sé si me va muy bien Voy a prender unas velas que tengo aquí Unas velas, unas velas A ver si no se quema este pedo Ok Para que me pueda ver mejor, ¿no? Ok Ok, vamos bien O ver Déjame apagar el abanico Porque si no Se va a apagar la vela A ver Ok, ya volví, a ver Déjame prender la vela A ver si no me da calor con la peluca que traigo puesta Porque pues, o sea, imagínense Sin abanico, pues voy a sudar, ¿no? Ok Ya Ya tenemos las velas prendidas Entonces Vamos a esperar Que sea la hora Para ver si funciona esta supuesta página Ok Este, ¿qué más les puedo decir? Eh No sé si vaya a funcionar La verdad Y si lo haga funcionar La verdad Me voy a sacar de onda Me voy a asustar De hecho Porque, o sea, yo no sé si vaya O sea, yo no creo en estas cosas O sea, sí creo en los fantasmas Sí creo en las cosas paranormales Pero yo no creo de que Estos tipos de rituales O tipos de juegos satánicos O bueno, no satánicos Trippies Como le puedan llamar Al final de cuentas es falso O simplemente Pues obviamente Si se puede Hacer que una página Funcione O puedas acceder A tal hora ¿No? Y respecto a esto Está muy raro No sé No sé Ok, vamos a esperar Porque sí Esto sí Se va a tardar un poquito más Una cuarenta y cinco Faltan diez minutos Quince minutos Faltan quince Catorce No sé eso Me siento muy raro No siento nada de fe Al contrario Tengo bastante calor ¿No? Pero no sé Siento que alguien Me está vigilando A la madre Ok No hay que pensar en eso Hay que pensar en cosas bonitas Preciosas ¿No? En serio Si funciona Me voy a impactar bastante Bastante Va a estar Wow En serio Pero si no funciona Pues equis O sea Para que vean que yo No miento Para que vean que yo no soy Esas personas que No sé cómo le hacen Para poder Hacer que Funcione O sea Con trucos Y esas cosas Ok Porque Miren No funciona No funciona No funciona Así que Vamos a ver Si funciona Después de esto Ay wey Estoy nervioso O sea No me voy a esperar De esto La verdad Ok Y nada amigos O sea Por favor Quiero que Me ayuden Con un like En serio Me ayudarías Bastante Si quieres Que te manden Saludos Tú dilos Abajo En la descripción Bueno no En los comentarios De hecho Ahí puedes Comentar De que Choy Mándame saludos Y yo te voy a mandar Saludos En serio Ya lo he hecho En dos videos Anteriores Y La verdad Pues funciona O sea Así nos podemos Llevar todos O sea Fíjense Tengo 10 mil Suscriptores Y nadie me ve O sea Está muy raro eso O sea Cómo Estaría chido De que Máximo Unas 30 personas Vean mis videos Aunque si Tienes que pensar Bastante En que tema Escoger Para que pueda Pegar Y tener audiencia Tener visitas Y si es muy difícil Y aparte Si hay un tema Que ya Este usado De más Y tú quieres Este Hacerlo Al final de cuentas No vas a tener visitas Porque ese video Ya es viejo Ya pasó de moda ¿No? Es por eso Que pues a mí Ya no me funciona eso Antes Si Las trepipastas Las trepipastas Estaban muy de moda Antes Alrededor de los Del 2013 Más o menos Fue en esa fecha Cuando me empecé A hacer el canal Empecé a subir Trepipastas No sé La trepipasta De iCarly La trepipasta De Yarnold Este De Drake y Josh Creo que una vez la hice No me acuerdo Eh ¿Qué más hice? Trepipasta Y inventamos Yo y una prima Una trepipasta Pero No me gustó Y la quité Pero si Hice varias trepipastas En aquellos tiempos Y si Tuvo muchas Bueno No muchas visitas Pero varias ¿Verdad? Y tuvo Me gusta Comentarios buenos Comentarios Pues malos ¿Verdad? Nunca falta Que te pongan Comentarios malos Eh Bueno Amigos Llevamos Nueve minutos Son las Once con Cincuenta Faltan diez minutos Y vamos a ver Si funciona Este Esta página ¿Verdad? No sé Me voy a asustar Bastante Es por eso Que pues así Empecé yo Pero y al final Cuando decidí Comprarme una cámara Cuando decidí Cambiar Comprarme un micrófono Que es este O sea Este micrófono Que están viendo Me lo gané De una manera Increíblemente Que Dices Pues como hiciste O sea Como le hice Para poder ganármelo O sea Yo me gané Este micrófono Sacando buenas Calificaciones Y fíjense No sé como le hice Pero saqué Un diez En matemáticas Y con eso Me pude ganar Este micrófono Que me costó Alrededor de Dos mil ochocientos Dos mil trescientos Pero En serio Este micrófono Está muy bueno Se los recomiendo Bastante Uy Fue un carro Me asusté Ay 1151 Que hueva Ok Este Pero la verdad No sé Cómo seguir creciendo O sea Es muy difícil A que la gente Te vea A que la gente Le guste tus videos A que la gente Se haga un fan Tuyo Es muy difícil Es por eso Que Pues Estoy echándole ganas Para ver si puedo Lograrlo ¿Verdad? Porque es muy difícil Muy difícil Pero yo Yo estoy haciendo Este video Por curiosidad Porque el video Que hizo Freddy Pues le funcionó ¿No? No sé Cómo le hizo No sé Y pues Quiero intentarlo Para ver si Si jala Ok Si se une Esta página O sea Este juego Es de la Deep Web Pero no puede ser De la Deep Web Porque si fuera De la Deep Web Tendrías que usar Thor Y pues Este Freddy No mencionó Nada de Thor Estaba creo que En Internet Explorer O en Firefox No sé qué era O eh Chrome No sé Faltan 5 minutos Amigos Y ya vamos a empezar Con esto Me está dando calor Imagínense Si hubiera sentido frío O sea Aparte Con las velas Con el gorro Con la peluca Con La sudadera Pues me Me está dando Tanta calor Pero imagínense Si hubiera sentido Aparte de calor O sea En vez de calor Si hubiera sentido frío Ay no En serio Sería Espeluznante Pero bueno O sea Aquí en mi casa No espantan Bueno de hecho Al lado de mi casa Espantaban No habían alquilado La casa Todavía O sea Rentan Ahorita están rentando Pero antes Cuando no rentaban Se escuchaban golpes En las paredes Y pues ¿Cómo se pueden Escuchar golpes Si no hay nadie En esa casa? Y pues si Te ponías a pensar Y ay si daba Un poco de miedo En esos tiempos Estaban más morrillo Y si me daban Bastante miedo Mucho Mucho Y pues Se me fue pasando Y aquí en mi casa Hay a veces Que escucho De que Golpes En mi casa Pero No le tomo No le tomo atención Es como que Ya estoy acostumbrado Porque siempre Escucho golpes Aquí en la casa Y no sé Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Ya para acabar Si no funciona Bueno Pues no pasa nada ¿Ok? Este video Bueno Ahorita Dura Que Lleva 16 minutos Pero si no funciona Voy a cortar El video ¿Ok? En las partes Que yo digo Pues bueno Puede que las deje Pero En otro lado Las voy a quitar Y solamente Pues voy a Agravar La parte En que hago esto ¿No? Pero si funciona Pues voy a dejar El video completo Y voy a poner Allá arriba No sé Página maldita Funciona No sé No para llamar La atención Pero si funciona Pues si funciona Funciona Pues va a funcionar Y voy a poner En el título Pues de que funcionó ¿No? Pero si no funciona Pues X No pasa nada Faltan dos minutos We No mames Ah Faltan dos Pinches minutos Verga Me siento muy Raro No sé Y nada we Que funcione Me voy a asustar Voy a poner la luz Me voy a asustar bastante En serio Mierda Mierda We No mames Faltan dos Malditos Minutos Dios Mío No Jodas Escucha ruidos Vamos ya Cambia 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 Falta un minuto Un minuto ya Cuando sean Me voy a preparar esto de una vez Cuando sean Las meras doce De la noche Voy a darle enter Para ver si funciona Esto Ok Ya Si Ya lo repetí otra vez Y lo Vuelvo a hacer Si no funciona No pasa nada Voy a dar una pequeña Explicación Que no va a tener sentido Pero bueno Puede que si Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Funcionó We Funcionó No Coño de la madre We No mames We Estoy impresionado En serio We Funcionó Este pedo A ver A ver No me quiero poner esto We Me da miedo No voy a escuchar ruidos A ver No se que sea esto We No se que sea We Esto si da miedo We En serio En serio En serio En serio No es broma Miren Miren Y que aquí Ya pongo el nombre De la persona Que quiero que muera No se Eh Digamos Ay No se No se Algún youtuber Dross O The Human Show O Chupita Chupita Vamos a poner Chupita 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 Viene mi hermano Ok No se No se que Dice Ay coño de la madre I Am Emma Una tal Emma Tu tienes Algo en mi Toma esto Do have Mashed No se Que sea Este pedo Le voy a tomar Screenshot Le voy a tomar Screenshot Porque Wey No puedo Tomar Screenshot Ya Ok 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 A ver Este Ya guarda Screenshot Porque O sea Eso se me hace Muy raro No entiendo Si entiendo En inglés Obviamente Pero Cuando lo traduzca Voy a entender Que dice Ay coño de la madre Que es esto Si tu en verdad Quieres una venganza Tu Quien sabe No se wey Tengo un pinche miedo Wey Chupita Ahí viene el nombre De Chupita De El youtuber Chupita Uno por Chupita Ahí dice Uno por Chupita Ok Ay wey Que No se wey No Nada mas viene Uno Por Chupita No se que sea Vamos a abrirlo En otra pagina Wey No No me deja abrirlo Wey Ya Se acabo Wey Se acabo No entiendo Wey No entiendo Nada Wey Wey No era Broma Wey A ver Wey En serio No era broma Lo de Lo de Fakedy Wey Si es real Esto En serio Intentenlo Osea no le entendía No le entendía La pagina No le entendía En serio Osea solamente Puse Chupita Pero no Decía Los días Que le quedaban De vida Osea no entiendo Osea entonces Se va a morir Osea no entiendo Osea esto predice La muerte O O No se No se O solamente Si pones el nombre De la persona Que quieres que muera Va a morir Pero no viene El tiempo especifico No se Esta muy raro Este pedo En serio En serio Wey Ya Me dio el calor Esto Wey Ay wey En serio Que pinche miedo Wey Ya Esto es todo Por favor Dale like Suscríbete Comenta Osea Comenta algo Lo que quieras En la caja de comentarios No se En serio Por favor Apóyanme Esto no fue Clip Byte Para ver si Tenía Osea Si Si obtenía Visitas La verdad No quería hacer esto Solamente quería Intentar si funcionaba Wey Si funciona Está raro Wey Me están dando Escalofríos Bueno ya Chao Bye Otro Si No 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 Gracias por ver el video.